hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les comparto una nueva receta y esta vez te traigo el modo de preparación de unas deliciosas paletas heladas de guanábana y crema de coco con chocolate los ingredientes que necesitaremos serán palitos para paleta esencia de vainilla leche en polvo de la marca que a ti más te guste o la que puedas conseguir también necesitaremos azúcar pulpa de guanábana yo ya la tengo sin huesito también necesitaremos crema de coco leche y por último vasitos desechables en la licuadora estaremos colocando la pulpa de guanábana yo estoy utilizando aproximadamente 500 gramos allí mismo estaremos añadiendo de 200 a 250 mililitros de crema de coco aproximadamente de leche en polvo agregué unas 4 cucharadas soperas de leche regular fueron aproximadamente una taza y media o lo equivalente a 300 mililitros agregaremos un chorrito de esencia de vainilla y por último yo añadí tres cucharadas soperas de azúcar ya que la crema de coco es un poco dulce para ayudar a que la licuadora procesará muy bien los ingredientes yo hice dos tandas una vez bien licuado mis ingredientes coloque las mezclas en esta jarra que son aproximadamente 2 litros comencé a llenar los vasitos desechables que son de 10 onzas cada uno y obtuve la cantidad de 8 vasitos y medio ya listos los llevé al congelador por una noche entera y una vez que estuvieron firmes les coloque el palito para paleta derretí 100 gramos de chocolate y espera que éste se enfriara un poco para podérselo colocar por encima a mis paletas y al final las de core con un poco de cacahuate triturado espero que te animes a preparar estas deliciosas paletas y si te ha gustado este vídeo no olvides compartirlo dejar tu like suscribirte activar la campanita y notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos sin nada más que añadir muchas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima bye